A mí tú no me vas a colgar tu careta A mí tú no me vas a subir a tu ring A mí tú no me vas a ahogar en tu gaveta Me puedes traicionar pero yo sé que al fin Y yo voy a ser libre Ya no me siento libre Y así me tuvo mi mamá Yo no nací prestao Y a ti ya no te debo dar Ya todo te voy A ti ya no te vuelvo yo a pedir permiso A ti ya no te vuelvo yo a decir que sí Por mí puedes meterte en todo tu paraíso Donde mejor te quepas y te haces feliz Yo voy a ser libre Ya no me siento libre Y así me tuvo mi mamá Yo no nací prestao Y a ti ya no te debo para nada Ya todo te vuelvo Soy cara Y es que nunca jamás voy a probar tu cama Nunca podrás comprarme, no tienes pa' mí No vas a convencerme, no me da la palabra Y voy a ser feliz, libre Ya yo me siento libre Que así me tuvo mi mamá Yo no nací prestado Y a ti ya no te debo matar Ya no te veo nada Vengo volado Y arrebatado Y acelerado la mano Hoy es súper complicado Se siente lo que me ha dado Pero se acabó Ella pa' un lado Con el bote de salado Vengo volado 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 Vengo volado